Lupe, ¿tú eres inteligente? Yo no. ¿Que no eres inteligente? Ay, don Carlos, yo no entiendo mucho de eso, pero supongo que ser inteligente es algo muy importante. Yo soy eficaz en mi trabajo, pero no inteligente. Bueno, en tu caso lo admito, en tuyo lo admito, pero en miro lo todo es, yo soy muy inteligente. Y además yo, yo voy a dar mucho que hablar, pero mucho que hablar, sí, señor. Ya estoy yo cansado de que no... Bueno, a Gutiérrez lo pone en verde en su película, pero a este, a Peláez, ¡oh! Bien, se lo deja ya ni una pestaña. Resulta que por lo visto en la película que ha hecho Peláez. La he visto. ¿Ha sido a Verlán? Sí, me llevó mi novio. Ya sabe usted que es guionista de cine. Nos entretuvimos mucho, pero es muy buena. Pero ¿cómo puede ser buena si aquí dice que esa película es un bodrio? Bueno, tienen derecho a decirlo, pero yo también tengo derecho a decir que me gusta, ¿no? No es eso lo malo, no. Lo peor no es eso. Lo peor es que has ido a verla sin hacer caso de lo que decía este señor sobre la película de Peláez. Pero ¿cómo has hecho eso? Pues no sé, me atraía. Las cosas gustan de antemano. La conducta tuya es inteligente, pero no es inteligente. No, 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 no es inteligente. Y como no es inteligente, tarde o temprano, pagará las consecuencias. ¿De verdad? Oye, por cierto, ¿no crees tú que hemos venido esta mañana demasiado temprano? Usted media hora más tarde. ¿Eh? Porque como no ficha... Pues no sé, hija. Tengo una clase de sueño encima que me parece como si hubiese venido media hora antes, hija. Yo soy inteligente y ser inteligente es lo más importante que hay en el mundo. Algún día demostraré yo lo inteligente que soy. Cuando se den cuenta lo inteligente que yo soy, la que se va al mar.